Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Cervaíber México 2023. Pese a fracasar en Hexatlón, David Juárez ganaría este reality por tres razones. Hablar de David Juárez es hablar de uno de los participantes más importantes en la historia del Hexatlón que, sin embargo, no ha tenido la oportunidad de levantar un título, al menos, hasta ahora. En ese sentido, y como previa al gran inicio de la cuarta temporada del Cervaíber México 2023, conocerás tres razones por las cuales si ganaría este reality. David Juárez es un gimnasta mexicano que nació el 2 de abril de 1997 y que, actualmente, se mantiene vivo en la segunda edición del Hexatlón México All-Star. Cabe mencionar que dicha temporada terminará el próximo viernes 19 de mayo para darle oportunidad al Cervaíber México 2023, el cual estará conducido una vez más por Carlos Guerrero. La bestia, entonces, confía en finalmente conquistar el trono de esta versión en las playas de República Dominicana. Y en medio de esta situación, es hora de analizar algunas razones por las cuales David Juárez tendría la capacidad de conquistar el Cervaíber México 2023 si es que este llega a ser uno de los invitados o, bien, si forma parte de alguna temporada en el futuro. Tres razones por las que David Juárez ganaría Cervaíber México 2023. Su apodo lo dice todo. ¿Por qué razón le dicen, la bestia, a David Juárez? En más de una ocasión, el gimnasta mexicano ha expresado la felicidad que le da el estar en la naturaleza. Uno de los conceptos que caracterizan al Cervaíber México 2023 por encima de otros realities como lo es, precisamente, el Hexatlón All-Star. Personalidad, David Juárez se ha caracterizado por ser una de las personas más nobles y carismáticas en la historia de este programa. Y considerando que el voto del público en el Cervaíber México 2023 será sumamente importante de la misma forma que ha ocurrido en el pasado, el apoyo de su afición podría ser vital en la búsqueda de un hipotético campeonato. Duelo de estrategias. A diferencia de lo que podría ocurrir con Koke o Eliud, cuyo poderío físico es predominante, el reality de supervivencia se caracteriza por ser mucho más estratégico. Es precisamente aquí en donde la bestia podría tener ventaja sobre sus rivales y, lógicamente, sus compañeros del Hexatlón. Por si fuera poco, el atleta azul también ha manifestado sus deseos de formar parte del Cervaíber México en el futuro, un hecho que podría beneficiarlo considerando las ganas que le pondría a este proyecto de principio a fin. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la bestia tiene la capacidad de lograr el campeonato en un reality distinto a Lost Ark? Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.